hola chicos qué tal hoy quiero enseñaros el canal conoceblogs es un canal en el que cualquiera que haga vídeos en youtube puede participar enviando su vídeo pero bueno os dejo con rubén que os explique bien todo pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar con sus suscriptores y con todos los usuarios que ven tú vamos a hablar de conoceblogs conoceblogs es un proyecto en el cual todos aquellos usuarios de youtube que quieren darse a conocer y tengan buen contenido y sea aceptable pues pueden participar que contenido tiene que ser pues puede ser cualquiera siempre que sea original y entretenido puede ser un blog un chaleo un tutorial puede ser cualquier tipo de drink y luz para su participó también en este proyecto ha participado hace poquito y bueno que tenéis ahí en el canal de un vídeo exclusivo que ha hecho él para para conocerlo en conocerlo se tiene que subir para participar tiene que subir un vídeo exclusivo no tiene que ser uno que es el canal tiene que ser uno que hagas tú exclusivamente para el proyecto y que sea bueno y que sea de una temática cualquiera como si fuese uno para tu canal no en plan el resumen de que es tu canal y esas cosas tú tienes que hacerlo porque que sea original no que sea entretenido que convenzca al público que te está viendo entonces para participar como sea pues abajo en la descripción estarán los enlaces a twitter o a mi canal no porque yo también tengo un canal de youtube en el que subo cosas variadas no es que es un poquito de todo pero intentando siempre mantener ese esa originalidad entonces bueno abajo tendréis el enlace a twitter o a mi canal que también tiene el enlace aquí y por ahí me decía oye yo quiero participar entonces yo pues te diré más o menos como como tiene que hacer los vídeos igualmente en conocerlo pues puede echar un vistazo abajo también está el enlace al canal de conocerlo y puede echar un vistazo a todo lo que ha subido toda la gente que ha subido y puede ver más o menos como va entonces pues creo que ya está creo que lo he dicho todo y si no lo he dicho todo pues podéis mirar algunos de los vídeos que están en conocerlo que hay algunos en el que voy comentando cosillas y nada más nada más pues muchísimas gracias gerai por esta oportunidad y nada te paso de nada rubén muchas gracias a ti por darle la oportunidad a tanta gente de poder promocionarse en youtube de darse a conocer y bueno si hacéis clic en mi cara podréis ir al vídeo que tenemos en conoceblogs que es el remake de aquel primer vídeo que hicimos en drinking rules que fue el cocktail flabber y nada bueno si queréis participar en conoceblogs pasaos por el canal contactado con rubén y él os explicará todo y bueno tenéis los enlaces debajo en la descripción como ha dicho el enlace a su canal y a su twitter y nada eso es todo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto